Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿qué medidas ha puesto en marcha para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el señor presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muy buenas tardes, presidente, señoría. Este Gobierno actúa en distintos ámbitos para implantar políticas de igualdad. Le invito a sentarse con la consejera de Familia porque creo que es bueno, el objetivo, bien merece la pena, que tengamos una política de comunidad en el ámbito de igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Bueno, me he dejado un poco así. Es que si para todo están solo los consejeros, no sé para qué está usted, que es el presidente de la Junta. Pero, en fin. Bueno, lo que sí está es para nombrar los consejeros, que no consejeras de la Junta, porque somos el Gobierno de España que menos mujeres tiene de todas las comunidades autónomas. Eso es su única decisión. Pero, en todo caso, yo quería empezar recordando que este 25 de noviembre es el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y si este compromiso es importante, si la lucha por la igualdad y contra la violencia de género es importante, siempre lo es más en estos tiempos que corren. Cada avance en materia de igualdad ha costado mucho. Ha costado mucho. Y ha sido gracias siempre al movimiento feminista, a las mujeres de este país. Pero vivimos, como les decía, tiempos complicados en el que hoy se sientan en nuestros parlamentos gente que es capaz de decir que coser un botón empodera o que el feminismo es un cáncer para este país. Y a mí me preocupa tanto la gente que dice esto, que se atreve a decir esto cara a cara en nuestros parlamentos, como aquellos que, como decía Naren, banalizan el mal, lo relativizan, lo quitan importancia e incluso pactan con los que dicen esta sarta de barbaridades. Quienes miran hacia otro lado. Nosotros no. No vamos a mirar hacia otro lado. Nosotros vamos a combatir siempre a los que atacan la igualdad y a los que atacan al feminismo en este país, señor Mañueco. Y a mí me gustaría que en esta batalla, de verdad que me gustaría, la Junta fuera una aliada. Una aliada del feminismo, una aliada de las mujeres, de la igualdad. Porque queda mucho por hacer. Le doy algunos datos. La brecha de pensiones en nuestra comunidad autónoma es brutal. La de pensiones en la comunidad más envejecida de España. Los hombres cobran de media 1.144 euros de pensión. Las mujeres, 732. 412 euros al mes menos las mujeres que los hombres. Un 36% menos. La brecha salarial tampoco es mucho más alagüeña. Las mujeres ganan en Castilla y León 6.000 euros menos al año que los hombres. Y aquí además tenemos un problema porque los datos indican que mientras en el conjunto del país esta brecha se va reduciendo en Castilla y León, se ensancha. Es cada vez mayor la brecha salarial entre las mujeres y los hombres. Ustedes han recibido, que se quejan tanto, pero en este caso digo yo que no, 15 millones de euros del Gobierno de España del pacto de Estado contra la violencia de género. Y nos gustaría saber dónde, para qué, en qué han usado esos fondos. No tengamos que enterarnos luego que lo han usado para no gastarse lo suyo, para no ejercer sus propias competencias. Pero le abriré propuestas para que esto no pase, para que la brecha salarial se reduzca, para que la brecha de las pensiones también, para que luchemos mejor contra la violencia de género. Hagamos una verdadera ley de igualdad salarial y laboral, porque la que hay, como les dijimos, no está funcionando. Hagamos un plan de igualdad de género en el medio rural. Pongamos en marcha centros de igualdad en todas las provincias para informar, para asesorar y también para actuar en casos de discriminación. Recuperemos los fondos, los recursos que ustedes recortaron para la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Deberíamos incrementarlo un 45% para estar como estábamos. Reabramos el centro de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género de Salamanca, que cerraron. Incrementemos la ayuda económica a las víctimas de violencia de género hasta los 1.500 euros. Y le hago dos últimas propuestas. Me parecería muy positivo que incluyéramos en todos los currículos educativos las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género en todas las etapas educativas. ¿Y por qué no? Que hagamos un acto institucional de todos, reconociendo la lucha de tantos colectivos, de tantas mujeres por la igualdad en Castilla y León y en España. Creo que les haríamos un gran servicio. Creo que la Junta de Castilla y León y este Parlamento, que todos y todas, debemos estar a su lado. Hagamos el próximo 25, todos los años, un acto institucional en defensa de la igualdad y para luchar contra la violencia de género. Señor Mañuel. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Señor Tudanca, sin duda, viendo algunas sentencias de esta mañana, hoy es un día negro para la democracia en nuestro país. Ya veo que a usted le da la alergia el diálogo. Y tengo que decir que en este Gobierno lo que hay es mujeres que gestionan, que afrontan problemas tan importantes como la sanidad, como la educación, como la dependencia, como la igualdad de las familias en nuestra comunidad autónoma. Fíjese, desde que se ha abierto la actividad parlamentaria, las mujeres de este Gobierno han afrontado el 60% de las preguntas y de las interpelaciones que se han formulado al Gobierno. Bueno, eso pone de manifiesto el peso de las mujeres en la Junta de Castilla y León. Son mujeres que han roto el techo de cristal y que yo me siento profundamente orgulloso de ello. Señor Tudanca, haga usted lo mismo. Señor Tudanca, la paridad no es igualdad. La igualdad es dar las posibilidades y los medios a las mujeres para que puedan hacer lo que quieran, no lo que usted diga, no lo que el movimiento feminista diga, para que hagan lo que las mujeres quieran hacer. Y desde aquí defendemos la igualdad, con palabras y con hechos. La primera ley en defensa de la igualdad hombre-mujer en estas Cortes de Castilla y León en el año 2003. Y a usted, que se le llena la boca de agua hablando del diálogo social, aquí se aprobó la legislatura pasada una ley en favor de la conciliación personal, familiar y laboral y también para la eliminación de la brecha salarial y de la brecha de género. Usted votó en contra, porque usted es letal para el diálogo social y es letal para la igualdad entre hombres y mujeres. Y dije en mi investidura que la igualdad entre hombres y mujeres sería crucial. Y le voy a poner ejemplos. En el ámbito educativo, hemos puesto en marcha un proyecto piloto para que niñas y jóvenes puedan realizar estudios técnicos y científicos. También hemos puesto en marcha una línea de ayudas para que las investigadoras punteras puedan optar a las ayudas de la Junta y la maternidad no sea un inconveniente. Y apostamos por la conciliación, por la corresponsabilidad. 14.000 familias se van a beneficiar con las medidas fiscales que venían de atrás y con las nuevas líneas de ayuda. Y hablamos de empleo. Esta comunidad es la segunda comunidad que mayor descenso del paro ha habido. Y el 60% de ello ha sido por las mujeres que han encontrado trabajo. Fíjese, la cifra más alta de mujeres trabajando de toda nuestra historia. 447.000 mujeres trabajando en nuestra comunidad autónoma. Nunca antes tantas mujeres trabajando. Y tenemos que seguir apostando. Y lo haremos de la mano de las empresas para que hagan planes de igualdad. Lo haremos también de la mano del emprendimiento para que las mujeres se incorporen al ámbito agrario y al ámbito agroalimentario. Señor Tudanca, la igualdad no es patrimonio de la izquierda. Porque la igualdad no es sectaria. Y sus políticas de igualdad son profundamente sectarias. Y el sectarismo es lo contrario a la igualdad. Le voy a hacer una pregunta después de la sentencia matutina. ¿Robar a los parados es una medida más de su alternativa decente? Muchas gracias. Muchas gracias.